Hola, estamos en el palacio Yen Bokun, el palacio más importante de todos los palacios reales, que creo que son 4 o 5 aquí en Seúl. Es guay porque se ve desde la puerta, se ven no solamente los guardias, sino se ve un poquito... No hay ni una sombra, excepto aquí. Y aquí de repente, eso te iba a decir, que espero que disfrutes mucho de la visita, porque yo me voy a quedar aquí porque no me he echado a caer más a hablar. Y como podéis ver, no hay una puta sombra. Y me voy a quemar entero. Explícanos quiénes son estas chicas, Javi, que nos lo han dicho. Son dos chicas de Hong Kong que van vestidas con el traje tradicional de Hong Kong. No me preguntéis por qué llevan esto aquí en el palacio de Corea, no lo sabemos. Les hemos dicho que dentro de dos semanas vamos a Hong Kong y han pasado de nuestro culo, pero muchísimo. Muchísimo. Así que nada, vamos a dar una vuelta por el palacio. ¿Habrá que ir a comprar los tickets? Sí, vamos a comprar los tickets y vamos a ir allá. Pues venga, vamos allá. Esto es chulo, ¿eh? No, esto es chulo. Gracias.